El tubo es la cosa para la plana, para lo que quieres hacer el tubo ¿Qué piensas llevo? ¿Qué hacemos? No sé, vale, tráeme el pincel He hecho todo porque no queda nada Vamos a tener que abrir el, este que es como un tubo Ah, vale No queda nada, sí A ver si queda obviamente, pero me refiero Eh, tranquila, eh, tranquila Tranquila, tranquila No hay prisa, ya, 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 ya Está ya Vale, ahora que se me va a ser ahí Lucía ¿Qué pasa? ¿Qué hasta? Lucía ha estado en materia Me preguntan si no es sobre Lucía en todos sus directos Es que Lucía yo creo que es famosa Vale No tenemos... No tenemos jamón, ¿no? ¿Ya no? ¿Jamón ferrano o jamón qué? Jamón, salsichas, no tenemos esa No tenemos salsichas en esta casa ¿Qué, qué, qué, qué chistes? Me voy a liar dónde es Es singular Eh, pues... En general, los bordes no llevan tomate ¿Por eso? No tiene tomate Madre mía, qué mini bordes ¿Qué me tienes por decirme qué soy? Mi novio ¿Y tu novio? Mi novio está jugando al fútbol Yo... Mi novio tiene un partido Bueno, ya no Es que se va a comer el pan solo Que llevan mucho tomate, pero es que mi mamá... ¡Quita! Prende Uy, se me ha ido... ¿Puedes esporcirlo? Ya voy Es que están cagando unos... Un botonón... ¡Claro, voy! O sea, primero se... Dios... Chicos, esta niña no... Es una picha de atón Y a caparras Sí No he entendido eso Ah... Fuera... ¿Puedes limparlo un poco? Pregunto Bueno... Bueno... Pues pregunta, ¿eh? Respuesta No, vale... ¿Vale una basura? No ¿Tenéis el segundo pendiente? Sí Yo sé... El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el minuto, el sexto, el cartílago... El de... ¡Gora! ¿Qué? ¿El liquidio se tira al grifo? No No se tira al grifo Porque esto contamina No lo sabías El mío... Es aceite Que si te lo prometo Por eso tenemos... No entiendes nada ¿De dónde es el jersey? Es de Brownie de hace mucho Por eso no he sacado hasta por casa Bueno, entonces me lo pongo a pasar ahí, pero... El anillo... Eh... Yo creo que no O sea, a ver... Me lo he comprado hace poco, pero... Yo creo que no se pone feo Me lo he comprado hace... Es que seguro que esto me viene ¡Pipa! ¡Alto tiempo! ¿Puedes sentir que te saco para estos? De mitad, a posta largo... ¿Puedes sentir que te saco para estos? No sé, también he encontrado alguno... Bueno... Alguno me lo he encontrado en Zara... DR... A ver... Es que no sé... ¿Qué comen pinza dato? El esmalte negro... Es azul... Pero... Parece negro... Es de, no sé... Bourdieu Paris o algo así... No, lo compraron en inglés... Oh, vale... Y está bastante bien de precio... Como que está... Lo tengo hace años pasada... A mi me encanta mi favorita, es mi favorita, la verdad, singular, es verdad, la otra, la otra, la mira, ya la he hecho, es la primera que he hecho, bueno, cállate, más tienes pendientes, deja de pechar, Vilova, eh, Zuba, me gusta, tengo que hacer Zuba, que tengo un, de, de, eh, de Marketplace se llama, no, el que está en, 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 en el centro-oeste, se superviven, bueno, no, no, yo no he hecho puesta, hoy estudias, no, algunos deberes que tengo para hoy, un buen queso, sí, has hecho tú, que no, eh, perdón, Sí, sigo con mi novio, iba a decir que no, para la vida de tu novio. Bueno. Pero muchas gracias. Lets come, no piano, ah, no piano, ah, noivo.. Ah, sí. Lo van, noитеии, hay unos días que conectaron el teclado las dos cumbres y no rec struck ca baró. pero me dijeron a mi cabellera eso danifica bien el cabello tipo calor porque las raíces deben secar sozillas ¿cuál es el almuerzo? ¿a vez voy a girar? ¿obrigada? ¿como estoy allá afuera para ver si lo conoce? no, ahora estoy en Santarém en Lisboa está bien frío en Lisboa y el cabello es tan tipo yo se tomaba en la mañana yo tengo el cabello molhado cuando llegara a casa tipo 4, 3 yo tengo el cabello molhado yo estoy en Alcantara, Instagram, en el sol está en el sol está bueno así, pero es por eso que utilizo un protetor extremis no, pero también me va a hablar en relación a las raíces tipo yo no sé explicar yo también no sé niña para explicar y todos dicen como hago yo no uso secador y preguntaron si es difícil secar el cabello yo dije si porque yo no seco no seco secador expliquei por aquí hola Isbelina obrigada podes mostrar el tiempo si puedo ir a la fuera a mostrar hola Isbelina en el satinitura no seco de Janeiro Valde de Figuero cuando vienes a Olentejo no sé, pero este verón no voy porque voy a todos los años hago el 18 de junio puedes ir mostrar el tiempo si te vas a favor, ¿puedo? ¿cuál es tu comida favorita? espargueta a comida este pijama es muy confortable la única cosa que yo no gusto destes pijamas es cuando voy a casa de baño, cuando voy a casa de baño tengo que me despir toda, entonces yo paso porque es frío al día te tengo que aguantar para no tener que ir a casa de baño esto es complicado no me voy a decir mal una cosa porque no se va a perder es bueno no se va a perder ¡Sadi, tengo miedo de quemar! ¡Vá! ¡Sais, vaya, ¡vá para fuera! ¡Guardas de donde haré, no! ¡Gosto del teu nombre, gosto! ¡Amo el mi nombre! ¡Amo, amo, amo! ¡Para mostrar a comida! ¡No, no va a dar para ver nada! ¡Sadi, trovão! Que le voy a queimar... lieber de accordingprofit porque tenéis un idro a mesa una android que las comían estos a comer? cansan knew al of veces porra, aceitola tengo 19... no es 17, no tienes ¿no tenías un cão bebé? y tengo esta no es tu casa si tengo tres esta es donde estoy, casi siempre know Personally después tengo otra que es en famosa luego haré otra que es en tres con la tala, tipo, yo creo que este pijama es súper confortable y quente, pero para ir a cabo de banho es muy malo. Voy a te mandar irvilhas por lo que resquece. No sé que se está a pasar, aún por encima no estoy muy de comer irvilhas. Voy a te mandar ir a fondo a tala. Aperda para si, yo también, yo se tiro una rampa y ya está. Ya es flipa. Con mi hermano, con mi padre, con mi primo y con mi hermano. ¿Por qué? ¿Vale a ver por qué? ¿Pavas? No. No, ya veo a lo decir, tipo, ya es una hora y tal, hasta llegar aquí. Hey, ya, ya canso mucho. ¿Era como qué? No sé, ¿qué es esto? No, no sé que tengo muchas ervilhas. Están cansados, están cansados. No me pregunté por el rato. ¡Ah pues! Es más trágica. Y debías tener cerrado la puerta de la sala. Porque el rato, otra vez, estaba... Ellos metieron con la puerta de la sala también. Pero también no hay para descargar porque otra vez el rato fue de la sala para el corredor y el corredor a acudir a la sala. ¿Cuándo está vivo? Está ahí a fugir. Cuando estaban abajo, el rato estaba debaixo de la mesa y al apanhal, y el rato fugió, y el rato fugió y me bajó, por debajo de la mesa. No lo que conseguía. Estaban en chamba de la chufa un minuto. Los bófis rebentaron por la puerta de la sala también. Porque la puerta de la sala no estaba para abrir. Era de los mazaríques. F***. 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 No, fue de los dos mazaríques. No, fue de los dos mazarínos en la puerta, después fue de la sala. O rato está vivo. ¿Qué? ¿Dónde va a darse la o qué? ¿Puye fuego? ¿A no frío? ¿Ve las tachas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¡Estás enamorada! ¡Deus me livre! ¡Deus me livre o que? ¡Se te lo enamorada! ¡Dacála y de verdad! ¡Ah, guarda-me connos! ¡Sus irmón! ¡Mais velho! ¡Eh, mentiroso! ¡Se yo no soy tu irmón más velho! ¡Ah, irmón! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Foda-se! ¡Estás todo certo! ¡Olha, o cigarro! O cigarro está atrás de las manos! ¡Ya, no podes mostrar! ¡Yo sé que está atrás de las manos! ¡Ya, es yo, eres estúpido! ¡No se podía mostrar cigarro! ¡No podes mostrar nada! ¡Nien podes falar! ¡Yo sé que quería un há a un há a... ¡Volutamente! ¡ ев sensing este país! ¡Y si crees que é 볼 guidelines theatre también! ¡Ya ha dicho! ¡Leē audio! ¡A laays! ¡Ya dijo! ¡Cuanta data que se explica a coaching pela Потом, también! ¡ ya sabras! ¡Oh, no podes verse! ¡Suscríbete y a� mis músidos con los niños! y otra vez a mí una conversa no cansa papi no cansa papi ahora no dia de los namorados solo cuando hicimos el año que es el mismo mes es todo el mismo mes solo que el año es el 17 el día de los namorados es el 14 yo no ofrecio unas caneleiras hay una cosa que no se vio preferí mandar hacer una camisa ahora a decir king y kenny usábamos los dos o comprar un fan training igual para los dos y sea nunca me voy a eres bueno linda mariana eres bueno linda mariana hace años cuando yo hace a 12 de mayo 18 de julio cuantos años tiene cátia epá cátia hace 24 ella tiene 17 ella tiene 24 cuando son gémios tienen la misma edad brigaado linda a tal bandida gustosa la va a él para aquí ahora tirar tiktoks y comenzar a dejar las personas para seguir a él comenzar a seguir las personas ya se quiserem que a mi hermana me explique su porqué de la teoría de cana no voy a explicar no voy a explicar porque yo hasta hoy tengo un trauma en la cabeza o tal bandida gustosa segue-me ahí mario underscore da consiga 13 underscore 2002 o 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